De 33 responsables profesionales de la innovación de diferentes sectores, ahí abajo tenéis, pharma, financieros, seguros, salud, transporte, todos los sectores prácticamente que podamos utilizar en nuestro día a día, nos hemos de alguna forma puesto de acuerdo para escribir este libro. ¿Y cómo ha sido la historia? Pues fijaros, llegó el virus efectivamente en el primer trimestre del 2020 y un grupo inicial de 15 responsables de innovación se puso en marcha, al final buscando soluciones, no buscando otra cosa como comentaba en los ponentes anteriores, y a lo largo del año 2020 nos fuimos incorporando diferentes personas que nos dedicamos a la innovación en diferentes sectores, hasta que como veis, lanzamos ya a primeros del 2021 una pequeña campaña de crowdfunding a través de Verkami, no sé si conocéis la plataforma Verkami, que es para proyectos sobre todo creativos, y a partir de ahí ya el libro fue publicado creo que el 3 de mayo del 2021. Durante todo este proyecto, como os digo, nos reunimos los 33 digitalmente, los 33 personas, ¿no? Y sin vernos, pues lanzamos este vídeo, este libro. Bueno, la editorial es Libros de Cabecera, no sé si la conocéis, es una editorial, digámoslo así, que tiene una filosofía centrada en publicar libros de empresa, de economía, de personas que tienen experiencia y poder seguir aportando conocimiento y experiencia, y aquí tenéis algunos de los libros que se han publicado recientemente, como veis, y bueno, hablo también del libro de la innovación, pero también de hablar en público en cuatro pasos, como veis, una de las coautoras es Cristina Juesas Maricucci, que seguro que es conocida por muchos de vosotros. El índice del libro, aquí lo tenéis, este es el índice del libro, hablamos de ahí el concepto de la innovación, la estrategia, implementar la innovación, la innovación interna cerrada y la innovación abierta, y en mi caso, mi humilde colaboración, pues es esta que he remarcado aquí, introducción a la innovación abierta. Oye, ¿y cómo yo llegué a formar parte de este grupo? Pues normalmente, pues bueno, nos conocemos por diferentes eventos como este, que bueno, que tenemos oportunidad, los responsables de innovación, de cruzarnos, pero en este caso, lo que les llamó la atención fue un vídeo que publiqué, yo suelo publicar vídeos, normalmente lo hago porque no me gusta ser egoísta de aprender algo y de no compartirlo con los demás, entonces bueno, tengo ese hábito de compartir cosas y uno de ellos fue la breve historia de innovación abierta, se fijaron en él y me dijeron, oye, que nos hace falta alguien que nos escriba la introducción del capítulo, pues bueno, ahí me encantó participar. ¿Qué podéis encontrar en este libro? Pues bueno, pues desde cómo convencer a tu CEO, al CEO, o a quien sea, o a los directivos para crear un departamento de innovación, ¿qué métricas? Pues que es muy importante las métricas, ¿no? Sabéis que el mundo normal es el mundo de la explotación, pero el mundo de la innovación es el mundo de la exploración y normalmente las métricas, los KPIs no son los mismos, es muy importante entender cómo avanza la innovación y para eso hay que identificar bien los KPIs, las métricas, los indicadores. ¿Cómo colaborar con startups y no morir en el intento? Desde las corporaciones y lo mismo, ¿cómo las startups pueden colaborar con las corporaciones y no morir en el intento? Como sabéis, hay mucha diferencia en muchas cosas, no solamente el tamaño, sino también el ritmo al que se mueven, ¿no? Luego el Corporate Venture Building, ya empezamos a entrar aquí en palabras inglesas, pero bueno, ¿qué es? Hay muchas técnicas de innovar desde las grandes o desde las corporaciones o desde las empresas. ¿Cómo financiar un departamento de innovación? Lo mismo porque los departamentos de innovación normalmente no están orientados al corto plazo y a veces no es fácil obtener financiación cuando en la cuenta de resultados no hay un resultado en el corto. Y cómo crear también ecosistemas de innovación alrededor de las corporaciones. Lo bueno, bueno, el libro lo podéis encontrar, si buscáis en Google, estamos muy contentos de que cuando buscas libro de innovación, pues aparece el primero, como veis, aquí lo tenéis, y bueno, hay muchos libros de innovación, pero bueno, en este caso, por ahora, aparecimos ahí en el top one, o sea, que estamos muy contentos, pero más contentos que eso, estamos de la satisfacción y de alguna forma lo que nos comentan los lectores, ¿no? Que más del 85% en una encuesta que hemos hecho, pues lo valoran entre un 4 y un 5, ¿no? Entre un notable alto, un sobresaliente. Había mucho profesor, seguro que sabéis calificarlo mejor, pero bueno, básicamente estamos contentos por eso y sobre todo, fijaros, lo categorizan o lo catalogan como lo que queríamos. Es un manual, es una guía para innovar. O sea, realmente no es un libro que te lo lees de la A a la Z, de la primera página a la última, y dices, bueno, ya me lo he leído, ya me lo sé. No, esto es una guía, no sé si como un va de Mekun, que cuando tienes esa responsabilidad de innovar desde una empresa, que no tiene por qué ser una gran corporación, no tiene por qué ser una multinacional, puede ser una empresa más pequeña, pues bueno, necesitas quizás tener una guía de algunas otras personas que han vivido esa situación antes y que también se han equivocado. Entonces, lo que nos hablan es que, oye, es un enfoque de un libro que es como un manual, ¿no?, que efectivamente es claro, conciso, directo a los temas importantes, es facilitador, con las best practices, pautas claras, bueno, lo que pretendíamos era eso, tener una guía que la puedas tener ahí, ¿no?, y la puedas recurrir a ella cuando te haga falta, ¿no? Además del libro, fijaros, y aquí hablábamos antes de intergeneracionalidad, ¿qué es una generación, no? Nosotros generación no solo lo vemos como un grupo de personas que comparte una época de su vida o algo por el estilo, sino que también lo vemos como generación de riqueza, ¿no? La generar, la innovación, no deja de ser una fuente inagotable de generación de riqueza y por eso también hemos creado una comunidad que le llamamos gen innovación, porque si lo sabéis, seguro que ya lo sabéis algunos, pero las personas que tienen esa inquietud por la innovación, las personas que son emprendedoras tienen un gen común, es el gen Wanderlust, el gen viajero, el gen que te hace sentirte cómodo ante la incertidumbre, ¿no?, y que está muy presente, por ejemplo, en las poblaciones nómadas, se llama el gen DRD4-7R, que no sé si me ha equivocado, pero bueno, lo podéis buscar ahí, ya lo veréis. Entonces, es algo que queremos que esa gente que se siente inquieta, que se siente bien o que se siente motivada en situaciones de incertidumbre como es la actual y que puede buscar soluciones, pues se sienta en una comunidad. Y aquí, ¿quién está en esta comunidad? Pues bueno, los coautores, 33, no sé el tiempo que voy, pero bueno, voy súper rápido ya, nomás te puedo. Tienen tres minutos y medio. Perfecto, vale. 33 coautores, como veis, que somos los que hemos escrito el libro, después hemos tenido alrededor en esa plataforma Evercoming, ese crowdfunding, a 150 beta-testers, o sea, gente que ha comprado el libro, incluso gente que antes lo ha leído, nos ha recomendado que cambiáramos esto, que cambiáramos lo otro. Y luego, a partir de ahí, pues bueno, ya estamos creando una comunidad de más de mil personas, suscriptores, lectores, que leen el libro, interactúan en las redes sociales, leen los informes, asisten a webinars como este, o charlas en directo, que estamos haciendo estos coautores, esta comunidad. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos de esta comunidad, porque al final lo que pretendemos es compartir conocimiento y aprendizajes, no solamente desde la semilla inicial, que eran los 33 autores, sino toda esa comunidad que estamos generando. Bueno, básicamente es esto, al final lo que pretendemos es promover la innovación y el conocimiento a nivel hiperamericano, generar conexiones entre los miembros, desarrollar nuevos modos de negocio entre los miembros también, o mejorar la marca incluso de los propios miembros de la comunidad. Si queréis, un segundito, ahí podéis formar parte, si queréis, geninnovacionnowbox.es, si queréis formar parte, queréis ver los artículos que se publican sobre innovación, pues bueno, ahí podéis dar de alta. También hemos publicado un informe, cómo se organiza los departamentos de innovación. A esta comunidad le hemos preguntado, oye, en tus empresas, cómo organizas la innovación, los departamentos, qué tipo de perfiles, bueno, al final es conocimiento, en este caso más concentrado, y que la comunidad también pueda participar y pueda responder y al final, pues publicar este informe. Y bueno, es un ejemplo. Y bueno, y aquí, por ejemplo, estos son algunos de los resultados del informe. Pues sí, en un 44% existen departamentos de innovación en las empresas, en un 29% sí existen, pero están descentralizados entre las diferentes áreas o equipos. Bueno, ¿quién decide los objetivos de la innovación? Pues bueno, aquí también son simplemente resultados, con el comité ejecutivo o la dirección general, veis en la mayoría de los casos. Bueno, al final veis que lo que intentamos es publicar o intentamos generar, y nunca mejor dicho, hablando de generación, información de calidad para todos los miembros de la comunidad, donde ellos también sean los protagonistas, ¿no? Y esto es lo último, ¿no? Y al final también estamos empezando a entender el concepto de crash industry, crash industry innovation. Hablamos de la innovación cerrada, hablamos de la innovación abierta, pero esto es innovación cruzada, la innovación cruzada entre diferentes sectores. Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de intergeneracionalidad, también hablamos de generaciones, de sectores, de cruzar, ¿no? Al final, el cruzar generaciones, el cruzar diferentes disciplinas, yo creo que es súper interesante, súper enriquecedor, y enriquecedor es sinónimo de generador, de generación de nuevas ideas y de nuevos negocios, y de riqueza en general, ¿no? De todo tipo. Y entonces, al final, de eso se trata la cross industry innovation, ¿no?